¿Qué hay? ¿Dónde? ¿Qué diputas? ¿De apuntas a REC? ¡Aquí vamos! ¿Dónde está el limites a la verdad? ¿Salió de allá? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Mira un! ¿Puedo decirlo? Espera, espera. Dio que... ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Dio que... ¿Qué? Dio que sí. Aquí hay mucha gente. ¿Vale? ¿Me quedo aquí? ¿Vale? ¡Vale! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!